20 años atrás vivía en buenos aires argentina era parte de liderizar el equipo de argentina de todo lo que era el cono sur era una oficina regional que ya hoy en día ya no no está más parte ya del equipo de bueno porque se unificó con un señor pero pero hace 20 años estuve en viviendo en buenos aires argentina muy feliz la primera convención que yo fui fue a una canic en méxico y fue en puerto vallarta creo que fue una convención que se hizo ahí y de ahí la segunda convención que estuve yendo ese mismo año fue una convención en buenos aires argentina que eran la convención de jornadas de televisión a a a a que a a a a a a a a a Gracias por ver el video.